Chup Root Music Reggae Music Así que Chup, chup Sigue como el sol alumbrando Y como la luna brillando Sobre los techos de mi ciudad Tenemos miles de historias En un sinfín de victorias Y otras hereditas sin escapar Yo no soy preso ni esclavo La mente guardable saco De aquellas vivencias sin un final Sigue como el sol alumbrando Y como la luna brillando Sobre los techos de mi ciudad Yo voy pateando las calles Calles interminables En donde hay puentes en que cruzar Ajá, hey Pero no son barrera Al menos no para mí Yo voy sonriendo a los demás Y mucho más Hey, hey Como lo quieras imaginar Como lo quieras interpretar Pero no vivo de los demás Jamás Sigue como el sol alumbrando Sigue como el sol alumbrando Y como la luna brillando Sigue como el sol alumbrando Sobre los techos de mi ciudad Tenemos miles de historias Sigue como el sol alumbrando En un sinfín de victorias Sigue como el sol alumbrando Y otras hereditas sin escapar ¡Sinke! 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 ¡Guestro con el cup! No, no, no vete No, no, no Música 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 Ci-qué-a C-qué-a 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 Yes, fuck Reality Guillermo Cool Gracias por ver el video.